A ver paisanos, con el gusto estoy en la loma, ahora si me está chiflando la loma Mire paisanos, sigo yo en Xúchil, Durango, estoy en Xúchil, Durango, estoy en la colonia Sepa la Madre No sé cómo se llama esta colonia, está acá olvidada de mi Padre Santísimo Estoy acá como la loma, y estoy acá porque seguimos nosotros Con... ¿Se llama Londra mija usted? Sí, sí, ay mija, mira mi reina, primero corazones hermosos, una despensa mija, su despensa, dele su despensa Eso, ándele mija, ándele mija, su despensa, dásela mali, tenga corazón A los paisanos mija, eso la manda a los paisanos ¿Pero qué crees? Híjole, traigo ropita para tu bebé, traigo ropa para ti, ¿cuántos niños tienen mija? Cuatro, venga y escoja la ropa que le guste, que les quede mija Ah, sí te traigo viejona, a ti también traigo ropa, también a ti Sí, sí, ya los vi, vengan, vengan Aquí estamos en Súchil, Durango Gracias a la gente, agradezco a la gente de alumbrado público Que me hizo favor de traerme, gracias hermano Muchas gracias, no había podido, sin tu apoyo no la había, yo no la había cuajado hermano, gracias Ya me acordé de otra persona Ahorita, ahorita vamos Ellos ya le acaban de poner la luz allá a Fenaito Gracias, ya tenemos luz allá con Fenaito, les agradezco enormemente Al señor presidente municipal Provisional, pero ya está Provisional, pero ya tienen luz Ya tienen luz Ahorita vamos con la otra señora, sale, déjenme arreglo aquí Me esperan, ya dijo canijote, gracias Ellos me trajeron aquí con la señora Alondra ¿Sí, Mali? Sí Gracias hija Venga mija, vengan, vengan, me dan la ropa, que les queden Es ropa muy buena, ropa americana, que me han regalado Porque me la han dado, eh, los paisas Allá someten uñas, piedras, gracias A usted aparte mija, a usted aparte La ropa te huele a shampoo A shampoo Ay que hermosa Que hermosa, ¿cómo te llamas? Traigo unos tenis pa' ti Traigo unos tenis No le digas a nadie No le digas a nadie Traigo eso mi Heidi Ay, mi Heidi es un amor bien trabajador Rota mi Heidi Pura calidad traigo yo Se duermen, pero bueno No, no Acá traigo ropa Traigo sudaderas Traigo de todo Pantalones De hombre y de mujer Usted aparte señora, sus tenis Ustedes saben Ahí hay mucho guarachito Ustedes aparte mija Otra, no tiene otra vecina que necesite aquí Que ustedes vengan también Pues dígale que vengan O que la saco a pedradas Dígale que escoja O viene por su bien O viene por su pedra Lo saco a pedradas Mira mija Estas botas No le quedan Míraselas, míraselas mija Con confianza Sí, verdad ¿Qué casa? Del 16 Del 16 Ay, bendito sea mi Padre Dios Oiga, saludos bien especial allá para mi compa A toda la gente que hace posible todo esto Dios pague Pues aquí andamos En Xuchil, Durango Con la gente que verdaderamente necesita Pues la neta La neta Aquí está Llegamos y la señora Se soltó a llorar ¿Por qué mija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay ¿A dónde fue Mali? ¿Lleva a la niña al baño? No, a la tienda Fueron a la tienda Eso Dígale que A ver, Mali Llévate a la niña también a la tienda Ella, mija No me vengas Y me saques tentación Con la chamuquín Ven, mija Que te Llévala a la tienda Ten Ven, mija Que te lleven a la tienda Ten Ven, mija Ven, madre Llévala Llévala a la tienda Ten Llévala a la tienda Vaya, mija, a la tienda Llévatela a la tienda También, Mali Váyanse las dos Que jueguen las dos Que convivan Porque nunca sabe uno Que convivan las dos Chamuquín con la niña Lo que ella quiera, mija Eh, por favor Un jugo De preferencia un jugo Porque luego ya me están diciendo Chago Coca no porque les hace daño Ay, que genio Pues ahora un jugo Al rato me van a decir Agua, no Si no son rayadores Los paisanos son bien diandres, señora Ya no hayo que hacer con ellos En serio Ya no hayo que hacer con ellos Y peor con un compa Déjesele digo Quien es ese compa En serio Ay, que es Que soledad Que soledad Yo también, oiga Con un Con un compa Que se llama Sergio, oiga Ay, mire, en serio Usted conoce un compa Que se llama Sergio Si ¿Quién es ese? Mi hermano Su hermano ¿Cuánto tiempo tienes que darlo a ver, mija? Mucho tiempo ¿Cuánto, mi reina? Pues mucho Ya no sé cuánto Pero mucho tiempo Un año Un año, dos años No Diez, quince Ya no, si lo ves, ya no Si te lo topas Si lo conocieras No No te hablan Tienen comunicación ¿Sí? Mija, pues yo quiero decirte Que dijo ese viejón Dijo Chago Chago Dile a mi hermana Dile a mi hermana que la quiero un chingo Dile a mi hermana que Que la extraño Que quisiera estar en Súchil Pero no puedo Eso me dijo, me dice ¿Qué logras? ¿Cómo ve? Y yo se lo digo así Que la quiere Que la extraña Dice Caramba Cuando veo los videos Que andas en Súchil Dice Se me parte el alma Dice Pero no puedo Se fue desde el 96 ¿Verdad? Desde el 96 A la fecha Son 24 años 24 años Luego están presos En un país Que les da todo Pero les roba La tranquilidad Les roba todo Tienen mucho Pero a la vez Tienen nada Pero aquí estamos Mi reina hermosa No se me achicopale Porque donde se para Chago mitotes Hay fiesta Hay fiesta ¿Eh? Así es que escójale corazón Usted escójale Ay, ya te compraron Ya te compraron Ya te compraron Ya te compraron Tu jugo Qué bueno Eso me da para arriba Las chamarras Órale mis hijas Mi Heidi Qué bonita Bueno paisanos Este es Súchil Durango Estoy en Ay, oiga Se me quedan No puedo leer los mensajes Porque luego se me están quedando pegados No corre Dicelo ahí acá Pobre Chago Daniel Ríos Esto es Súchil Durango Hay otra bolsa Gracias Vea Caramba Clarice Se ve en Medina Vea Nada más Las lágrimas Paisanos Esto Es un distanciamiento De familia Se pierde Se pierden muchas cosas ¿Eh? Se pierde Pues nada No se conocen Vea Pero aquí estoy yo Don José Saucedo Jefe Diego Fuerte abrazo Angie Morán También dice Yo ya quiero regresarme a Puebla Abrazar a mis viejitos Es lo único que tengo en la vida Y los días Son más duros Más crueles Dice Tenemos todo Trabajo Dice Angie Morán Yo me levanto desde muy temprano Cuatro, cinco de la mañana A trabajar fuertemente Dice Pero me faltan Abrazar a mis viejos Acariciar las canas De De mi viejito Hermoso Dice Mi padre Que es un pan de Dios De mi madre Que es una recia Que mi padre Dice Ella si me metía Mis carambazos Con un cañejote Dice Pero extraño Abrazarlos Dice Porque solo Dios sabe Si lo volveremos a hacer Pues vea nada más Aquí es un Sentimientos encontrados Y es duro ¿Tú eres la hija más grande Mi hija? Si ¿Cómo te llamas corazón? ¿Mande? ¿Viria 3? Andala Si Es que yo soy de lengua pegada Mi reina Si conoce Si conoces Si conociste a tu tío ¿Lo conoces? No ¿No lo conoces? No ¿Ni en retrato? Si Ay Sus pantalones Ahí está Ustedes Sus vestidos Para las niñas Ándeles Ustedes Ustedes aparte Mija Allá mi tía ¿No vino? No Que se meta No le hace Déjenla Ay Ahí en su salud Allá era también Pues así estamos En Suichil Durango Nosotros ahorita vamos Me dice acá El paisa De Acá De la número Público Chago Ahorita tengo otra señora Ahorita vamos También así tienen Para ir regalarle ropa ¿No te gustan las botas a ti? Bueno Estas de relación No les gustan las botas Pura de trabajo Pura de trabajo Mira Anda Sí Anda Mi hijo De trabajo Desde luego Se le ve la zanca al pato De lo trabado ¿Qué? Sí Mira Hasta las almorranas Salieron a platicar Que detrás Hasta se me partió el labio Qué bárbaro Qué bárbaro Ay Azucena Bueno paisano Nosotros luego tratamos De hacer el ambiente Ameno El momento que estamos aquí Lo tratamos de hacer ameno Pero luego también Por las circunstancias Hacen que luego uno Trague polvo Se nos atragante la saliva Se nos haga un Niño de un gas Guñate Son cosas De la vida Que nos vamos Buscando El sueño americano Y perdemos El estar con nuestros padres Y no poder venir Cuando nuestros padres Están Ya en el ataúd Fíjese nomás Eso nos roba Eso nos roba El sueño americano Y luego están presos En una jaula de oro Y no me dirán Que no No me dirán Que no Que no lo ha Sentido Lo ha vivido Es duro Duro También paisanos Les pido También Encarecidamente Que ustedes Cuando ya tengan Los papeles No pierdan piso He conocido Mucha gente Que cuando no tienen Los papeles Uuuu Dios mío Son unos algodones En miel de hojuelas Y tienen los papeles Y son unos mendigos Demonios de Tasmania No sean así Paisanos No pierdan piso No humillen A su gente Porque los propios Enemigos De los mexicanos Somos los propios Mexicanos No son los gabachos El racismo Lo hacemos Nosotros mismos Con nuestra propia gente O díganme Si no Escojanle Escojanle Señora Ustedes Escojanle Saludos a mi hermano Que radica en Arlington Dice Patricia Valenzuela Ya son 25 años Sin ir a mi pueblo Dice Pero Voy Para allá Dice Lo más triste Yo no voy a encontrar A mis viejitos Que hubo Muy cierto Ahí está Y ahora Si es cierto Ahora doblemente Encarcelados Estamos presos Dentro De nuestra propia Casa Por esto Del Coronavirus Para nosotros Los pobres Y para los ricos El COVID El COVID-19 Cuanto lo siento Cuanto lo siento Y aquí estamos Haciendo esto Yo le digo No me estoy quejando Ni mucho Yo doy gracias a Dios Porque tengo trabajo Doy gracias a Dios Porque puedo reír Puedo hablar Puedo llorar Puedo escuchar Puedo caminar Aunque chueco Con callos Y juanetes Y espolones Camino así Renqueándome Meseándome Pa' un lado Y pa' otro Pero lo puedo hacer Hay quien No tienen sus pies Y quisieran correr Y hay quien De los tenemos Y somos unos miles Huevones Inútiles Así es que Y ahí disculpen Y luego dicen Chago es que hablas Un lenguaje Muy vulgar No mijo Los mexicanos Así somos Es nuestro lenguaje Es nuestro léxico O sea Si se fuera a Europa También se dice Se dicen groserías Pero a lo mejor Se ven más bonitas Porque dicen La chingué En francés Y aquí Ya ni la peinas Hombre Mira ya la tiraste Ya recógela Ya la tiraste Ay contigo Te digo Ay muchacha Mira nomás Toda la cita Voy a meter Unos carambazos Entre quijada y oreja Ay madre Oiga quien quiere La madre del viento Se la regalo Hija de tu Bájate bien Dice que no También calientes Hija No tiene nada La señora